Soldado condecorado, traicionado por sus líderes, hará algo al respecto. El niño callado, el joven pintor fracasado, ha encontrado su poder. Adolf Hitler tuvo su bautismo de fuego en octubre de 1914, en la primera batalla de Aiprés. Su unidad fue diezmada y él mismo resultó herido, por lo cual recibió la cruz de hierro de segunda clase. Posteriormente, poco antes del fin de la guerra, recibiría la de primera clase. Era una distinción poco usual para un soldado raso y después un simple cabo, por lo cual hemos de concluir que Hitler fue un soldado valiente, o al menos diligente a la hora de cumplir su deber. Por referencias posteriores de compañeros de armas, sabemos que era un tipo bastante callado, que no tenía excesiva relación con la tropa, pero del cual nadie podía decir que fuera un mal compañero. Vamos, que no era el tipo ideal para irte con Galdejuéreda, pero era el mejor para tenerlo de compañero de Eitera. Resulta curioso como un hombre, que hasta antes de alistarse ha llevado una vida bastante caótica, se adapte también a la vida militar. No queda ya ni rastro del artista bohemio, aunque haga algunos dibujos sobre escenas que ve en el frente. Lo que sí mantiene es su apetito voraz por la lectura. Lo único que deja relucir exteriormente de su pensamiento político es su pangermanismo, su creencia total de que todos los pueblos de cultura germánica deben estar bajo una misma bandera. Durante la guerra toma pocos permisos y esto dura un poco. No tiene nadie a quien ir a ver. Con sus hermanas mantiene una relación distante. Hacia el fin de la guerra es herido en un ataque con gas y queda temporalmente ciego. Se le ingresa en un hospital militar de Pomerania y allí le sorprende la noticia de la firma del armisticio por parte de Alemania. Es para él una muy mala noticia. No solo por el mazazo psicológico que supone que la nación en la que ha puesto sus esperanzas se rinda, sino por el hecho de que cabe la posibilidad de que sea licenciado. Y si no tiene el ejército, la verdad es que no le queda nada. ¿Qué le espera en la vida civil? Posteriormente afirmaría que, mientras estuvo ingresado en un hospital, tuvo lugar su toma de conciencia de que el fracaso en la guerra había sido debido a los comunistas y a los judíos, que habían vendido a la patria a las potencias extranjeras. Personalmente creo que lo único que le preocupaba en aquella época era su supervivencia. Era la enorme incógnita sobre qué iba a ser de él. Cuando recibe el alta, viaja a Múnich, en Baviera, donde ya residió antes de la guerra, y allí permanece acuartelado con el miedo permanente a ser licenciado. Finalmente no es así, y se le asigna a tareas de depuración política del ejército. El proceso político que dio lugar a la construcción de la República de Weimar fue bastante convulso. En él tuvo lugar incluso una intentona revolucionaria por parte del ala más radical de los comunistas alemanes, los espartaquistas, que fueron reprimidos con bastante dureza. Sin embargo, la política del gobierno alemán no fue ilegalizar a los comunistas, aunque sí mantener controlados a sus miembros más radicales, con tal de que no se produjese otra intentona de revolución. Hitler es asociado a tareas de investigación para identificar a estos elementos potencialmente peligrosos, y también para dar una especie de cursillos de adoctrinamiento político a los soldados. En esta ocupación descubre su capacidad para enganchar a un auditorio mediante su palabra. En 1920 se le encargó investigar a un pequeño partido político, el DAP, el Partido Obrero Alemán, dirigido por un tal Anton Drexler, un antiguo trabajador ferroviario. Se pensaba que el partido podría ser de corte comunista, pero cuando Hitler acude a un acto de este partido se da cuenta de que se trata de un grupo fervientemente nacionalista, dentro del cual, al parecer, se siente bastante a gusto. En este acto, estalla una discusión sobre si Baviera debería desligarse de Alemania, algo con lo que Hitler está en total desacuerdo. Pide la palabra y derrota en un debate a los defensores de esta idea. Las facilidades oratorias de Hitler asombran a Don Drexler, el cual le ofrece inscribirse en el partido, cosa que Hitler hace. El ideario del DAP es muy simple. Pan-germanismo, nacionalismo, anti-judaísmo y anticomunismo. O sea, la vieja idea de culpar a judíos y comunistas del fracaso de Alemania en la guerra y de la penosa situación económica en la cual el país había quedado. Este mensaje, simple y contundente, capta muchos oídos y voluntades. En el mismo año 1920, Hitler ya empieza a participar como orador en actos públicos del partido y los llenos cada vez son mayores. También, en 1920, el partido es refundado como NSDAP, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En los tres años siguientes, pasará de 50 a 50.000 afiliados. Durante estos tres años tienen lugar un montón de hechos importantes. Ernst Röhm ya comanda las SA, la fuerza militar del partido, destinada a intimidar a cualquier adversario por las calles mediante la violencia. Conoce a Rudolf Hess, que será su más devoto colaborador, y también conoce a Hermann Göring, as de la aviación y héroe de guerra, que le introducirá en los círculos de la alta sociedad. Este salto da a Hitler la posibilidad de obtener jugosas donaciones para el partido. Llegados a este punto, Hitler ya vive del partido. Recibe un sueldo que, si bien no le permite llevar un tren de vida excesivo, sí le da la ocasión de vivir con cierta holgura, con lo cual abandona el ejército. Drexler, que aún dirige el partido sobre el papel, está resentido por el protagonismo que Hitler está adquiriendo, gracias a su capacidad de persuasión y también gracias a la intimidación que puede ejercer mediante el uso de las SA de Röhm. Intenta disputarle el liderazgo, pero pierde y cede el paso a Hitler, que se convierte en máximo dirigente del partido sin ninguna oposición. ¿Cómo ha conseguido convertirse este personaje en un orador tan eficaz? Hombre, evidentemente tiene capacidad para ello, y lo descubre. Pero también porque hábilmente consigue dirigir la rabia y la frustración de la gente por la crisis tan grave que vive el país contra cabezas de turcos, como ya decíamos antes, comunistas y judíos, y también contra el gobierno de la república, que no goza de mucha simpatía, dado su inoperancia a la hora de buscar soluciones. Atrae para su causa a Erik Ludendorff, general del ejército y héroe de guerra, también un furibundo nacionalista. Este contacto tan importante le da al partido un aura de respetabilidad, que le aleja de la fama de matones tabernarios que empiezan a tener por las calles. En 1923, el impago por parte de Alemania de las reparaciones de guerra a Francia lleva a que los franceses ocupen la cuenca del Rur, región minera de vital importancia para la economía alemana. Sin ella, la situación será aún peor. El clima empieza a ser cada vez más tenso y las palabras golpe de estado empiezan a flotar en el ambiente. Empieza a haber rumores de que el primer ministro del gobierno bávaro, Gustav Ritter von Kahr, estaría dispuesto a llevar a cabo un alzamiento contra el gobierno central de Berlín. Hitler y Ludendorff apoyan esta pretensión. Sin embargo, al final, von Kahr se echará atrás. Hitler decidirá jugárselo todo a una carta y llevará a cabo el famoso Putsch de Baviera, también llamado Putsch de la cervecería, porque se inició en la Burger Braukeller, lugar habitual de reunión de los nazis. Tuvo lugar entre el 8 y el 9 de noviembre de 1923. El Putsch fue un alboroto muy mal planeado. Hitler pensaba que llevar por delante a Ludendorff, como si fuera un talismán, iba a abrirle todas las puertas, pero no fue así. Descuidó elementos tan esenciales como, por ejemplo, controlar puntos clave. Dudos ferroviarios, centrales telefónicas... Sencillamente avanzó por las calles con sus paramilitares, llevando por delante a Ludendorff, y al final se encontró ante la policía. ¿Qué pasó? Lo inevitable. Esto yó un tiroteo. Hubo heridos, hubo muertos, Goering resultó gravemente herido, y Hitler se ocultó en la casa de un simpatizante, donde días después sería arrestado. Está visto que una cosa es encandilar a las gentes con un brevo de oro, y otra muy distinta, llevar a cabo un golpe de Estado. Seguiremos con esta historia en próximos días. No olvides suscribirte al canal si te gustó este vídeo, darle al like, comenta, y sigamos hablando de historia. Cuídate. Cuídate.